En buscarlo se afanará, como también en que se impliquen los agentes económicos y sociales afectados por las más de 100 iniciativas, actuaciones y proyectos hoy puestos sobre la mesa. De tal manera que lo que hoy es un documento de trabajo para el Gobierno pueda convertirse en breve en un acuerdo de todo Ceuta y en particular algo que cuente con el respaldo mayoritario de la Asamblea. A los recursos, al respaldo de la Asamblea y a la implicación del resto de agentes se suma la necesidad de un equipo. A los seis consejeros, que junto con el presidente integran el Consejo de Gobierno, se suman 15 directores generales. El número de direcciones generales es un 25% inferior al que había en la anterior legislatura. Nuevos son Cristina Zafra, jurídica de Fomento, que sustituye a Carmen González en la Dirección General de Medio Ambiente, y Pablo García, que deja la dirección del Centro Penitenciario para ocupar la Dirección General de Presidencia. Viva recupera esta legislatura a Juan Antonio Hidalgo, quien llevará la Dirección de Comercio y cambia de área y cargo, respectivamente, a Emilio Carreira, quien pasa de Comunicación a Recursos Humanos, y a Adela Nieto, de Asesora Delegada a Directora General de Servicios Sociales.